Hola familia, para que tengáis unas fiestas llenas de sabor, la receta es muy fácil. Lo que tenéis que hacer es olvidaros de preocupaciones y vivirlas como un niño. Y, muy importante, ponerle todo el cariño y un poquito de prensa. Y rica, rica, rica. Que todos crezcamos en ilusión de esperanza. ¡Gracias!